Ya estamos con Vaguez, con este ciclo número 5 que va desde el 16 de mayo al 17 de junio. Espero que encuentres muchas novedades interesantes ya que debe haber promos especiales para el Día del Padre. Ahora sí, vamos a ver qué nos trae esta campaña. Bueno, acá estamos después de esta intro. Vemos que sí, que va a haber especiales, ofertas y promos para el Día del Padre. También ediciones limitadas. ¿Cómo estás viendo acá? Mirá qué bueno esto, una plancha de sticker de regalo, más bolsa de regalo para personalizar ese regalo. Estas fragancias que estás viendo acá son de 50 mililitros, son alternativas a las fragancias internacionales. También antitranspirante y shampoo 2 en 1, Múnich. Aromatizantes para el auto de 100 mililitros. También ambientales de sándalo, champa, loto sagrado. Esos son de 125 mililitros. Y después de un día arduo, donde papá juegue mucho con sus hijos, tiene la crema corporal de enebro de 100 gramos, que le va a dar confort y bienestar. Ayuda a aflojar las tensiones musculares, alivia la rigidez, el hormigueo en los brazos y piernas, precalentando los músculos para evitar lesiones. Te dejo que sigas mirando este catálogo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés.